La empresa de repelente nacional Algamo se encuentra al tope de su producción con el repelente de mosquitos VICE, abasteciendo un 15% del mercado de la Argentina. En el momento en el que este químico ingresa a planta, automáticamente empezamos a producir todo lo que es el repelente para poder armar los pedidos y ya despacharlo a la calle para que llegue cuanto antes a las casas y a las familias de aquí a Argentina. Ante la emergencia, la empresa nacional Algamo decidió importar el componente DIT, vía aérea por supuesto. Cada 10 días están recibiendo 3 toneladas y medias que le permite elaborar 300.000 unidades de repelente. Mientras más DIT se utiliza, siendo 25% lo máximo que se usa, más DIT consume, por ende se realizan menos unidades. Ahí donde aquí en planta estamos constantemente tratando de replanificar para producir la mayor cantidad de repelente, pero también abasteciendo de todos los tipos. Tanto el normal como el KITS, que sería para niños, como también este de extra duración. Nosotros detectamos esta explosión, esta sobreventa de repelente en el mes de enero. Automáticamente nuestro equipo accionó compra de contenedores, pero la realidad es que traer un contenedor, en este caso de los países asiáticos, siendo China principalmente, se puede demorar entre 3-4 meses que se realiza la producción, se embarca, los tiempos de buque, etc. Es por eso que la empresa decidió realizar cargas aéreas, en la cual en menos de 10 días ya lo tenemos aquí en planta. Para nosotros, haber aumentado un 50% la participación de nuestro repelente es un montón. Obviamente lo veo aquí reflejado día a día con todo el equipo productivo. Aunque el transporte aéreo cuesta 300% más que el marítimo, la empresa nacional asume su responsabilidad social frente al brote de dengue y sugiere que el precio al público del producto debe estar entre 4.000 y 6.000 pesos.